Bienvenidos a tu casa Passive House. En este vídeo te enseñaremos los principios básicos del estándar de construcción Passive House, las instalaciones que tienes en tu nueva casa, así como consejos prácticos de uso y mantenimiento. El primer principio es el aislamiento térmico. Puedes comprobarlo en los muros, suelos y techos de la envolvente de tu casa. ¿Pero qué es la envolvente? Son las paredes exteriores de la vivienda que se orientan tanto a la calle como a otros pisos vecinos, rellanos o escalera. La envolvente supone la barrera que nos aísla del frío y el calor exterior y está formada por varias capas. Una de ellas es la capa hermética que evita las infiltraciones de aire indeseadas en la vivienda. El segundo es la carpintería. Tienes estas ventanas y puertas de PVC que tienen tres cristales con tratamiento especial y dos cámaras rellenas de aire para que transmitan menos la temperatura entre interior y exterior. Además, los marcos incorporan múltiples juntas de goma para garantizar una buena hermeticidad. El tercer principio es la estanqueidad. Todos los huecos y rendijas por donde suele haber infiltraciones de aire han sido sellados o tratados para evitar al máximo posible que entre el aire y que haya pérdidas indeseadas. En los edificios certificados Passive House se realizan al menos dos test de hermeticidad por vivienda que comprueba que las infiltraciones de aire no controladas son diez veces menores que en una vivienda convencional. Sin embargo, no es imposible que entre el aire. Dependerá del viento que haga fuera y las inclemencias del tiempo. No obstante, el certificado oficial Passive House que se obtiene es del edificio completo, pues también hay que tener en cuenta la media ponderada de las mediciones rigurosas que se realizan en todo el edificio. El cuarto principio es el control de los llamados puentes térmicos. Todos los puntos de la envolvente en la que no hay aislamiento en las viviendas tradicionales, como los pilares de fachada, se tratan y se calculan para evitar en la medida de lo posible que se produzca ausencia de confort. Y el último principio es la ventilación mecánica con el recuperador de calor. En las viviendas convencionales necesitamos abrir las ventanas para que la casa se ventile. En las viviendas Passive House ventilamos mediante un sistema de ventilación con recuperador de calor que renueva eficientemente el aire de la casa durante todo el día sin necesidad de abrir las ventanas. Esto se produce porque cuando el aire entra a esta máquina desde el exterior, intercambia energía con el aire ya climatizado que sale del interior de la casa, sin que en ningún momento lleguen a mezclarse. De esa manera el aire entra a una temperatura más acorde con la que hay en el interior, tanto en invierno como en verano. Y por tanto será necesaria menos calefacción o menos refrigeración para que la vivienda esté en estado de confort y tengamos la temperatura deseada. Esta máquina es la más importante de la casa y la que hace que se tenga siempre el aire limpio y atemperado dentro de tu vivienda. Lleva unos filtros que evitan la polución exterior, polen, ácaros, etc. Por tanto, podemos decir que es ideal para las personas con alergias. Así renovamos automáticamente el aire del interior para que éste tenga una buena calidad, sea beneficioso para nuestra salud y evitemos concentraciones altas de CO2, olores, etc. Ahora vamos a explicarte.